Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Soy Roberto Once Y aquí estoy de vuelta con ustedes con este nuevo video Estamos otra vez aquí En esto que es El Señor del Bloque Este es el episodio número 11 Ya llevamos 11 de estos Y a ver pues cuántos salen de De esta serie Y bueno, aquí lo voy a ¡Ay! ¿Me hay un creeper afuera de mi casa o qué? ¿No? Es que soy, escuche Explotó Y se rompió mi árbol Y... ¡Oh! Vean, no sé qué destrucción A ver Un Enderman Hay... Rodo se está enfrentando contra un Enderman Y me pide ayuda Ya voy, ya voy, ya voy Ah, lo liquidaste A ver, vamos a ver Necesito nada más un creeper Un creeper requiero, o sea ya Voy a tener que salir también yo Porque si Barkmassy no los consigue pues Porque... ¡Ay! Encontré un creeper Vamos Modo sigiloso Modo sigiloso Modo sigiloso Pero son cuatro Necesito uno Modo sigiloso Me pierdo entre las... ¡Ay no! ¡Corre, corre, corre! Ahí está, ya Me voy a dar la vuelta Y... Modo, modo, modo ¡Ay no! ¿Qué onda? ¿Por qué siempre me explotan? O sea, por favor ¿Qué onda con esto? A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo digo que los creepers exploten? O sea... Y más cuando ni les haces nada O sea, todavía ni los... Bueno, sí le pegué, pero... No le hice nada así de... ¡Oh Dios! ¡Qué daño brutal te apliqué! Nada más te ven y... ¡Shh! Solo requiero un creeper más Un buen uno de pólvora O sea, deja tú el creeper O sea, necesito uno de pólvora Pero... A ver, vamos a ver No, no quiero un huevo Quiero una de pólvora A ver, a ver, a ver Bárbara si me quiere vender Un huevo de pollo Pero yo quiero El creeper Sí, quiero La pólvora en sí O sea, quiero Lo quiero el creeper Para la pólvora Pagaría ya con este último Que me falta 10 De oro Con uno nada más Creo que ya había un creeper Creo que ya había un creeper No, no es cierto A ver Creepers Siempre hay creepers Alrededor de las villas Voy a ver A ver Solo quiero ver Si no hay un creeper Por aquí que esté Sí A ver Creepers 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 Vengan monitos Vengan 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 Oh, pues ¿Qué quieren Que les Es que no hay creepers O sea, este es el único mapa En el que el planeta En el que no van a ver Creepers nunca en la vida Es que Hay creepers Súper escasos Y están difícil Entonces no entiendo Qué onda O sea Otras veces He visto creepers Así por montones Así que te llevan Por todos lados Que te rodean Y te explotan Pero no Esta vez no A ver A ver No veo A ningún Creeper Creepers 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 Vengan Le voy a dar Diez De oro Por cada Fiesta de pólvora Si me consiguen A ver Déjame ver A ver A ver A ver A ver A ver A ver Zombies O sea Ni siquiera hay zombies O sea No entiendo Cómo voy a conseguir esto Si ni siquiera hay zombies Por favor O sea Digo O sea Me refiero a que No hay No hay ni zombies No hay ni creepers No hay nada O sea Ve Zombies hay escasos O sea Yo Otras veces Hay zombies Así de Por montones Y otras veces Hay también Creepers Por montones Y no hay nada Ah Si Te he encontrado Pero no tengo Comigo Bueno No estoy Tengo con la barra De alimento Baja A ver A ver A ver Para que me veas Si me quiere vender Todo Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Dejen Corro tantito Para Poder cambiar De arma Ay Creo que me tardé Ay me tardé Me tardé Arañas Arañas Hay arañas Corre 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 Arañas Creepers O sea Que más Papá Ahora si Vamos por el creeper No 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 explotes No explotes Ay ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué explotó? ¿Por qué explotó? ¿Por qué explotaste? ¿Por qué? Ah ya lo consiguieron Guía Me lo están vendiendo A ¿Cuánto? A 10 de oro Me lo están vendiendo Pero ya Estoy desesperado O sea ya Yo tengo Huesos Nada más que Yo no sé por dónde A ver Rodrigo Ponte En mi casa Ponte En mi casa En mi casa Uno Nada más con uno Con uno No lo vas a hacer A ver 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 Yo tengo 7 Ay no sé Dónde es mi casa Ya Yo A ver Ve a Ve a mi casa A ver Espera No te muevas Es esa Es la que está Enfrente de Bart Messi Cruzando Su Su mar Bart Messi Está tratando De domesticar Un lobo Para hacerlo De la familia Bueno en este caso Nada más le haría caso A él Pero no tiene Huesos Entonces eso es lo que Ahorita está buscando Ahorita yo le voy a dar Huesos Yo tengo 7 Bueno Pero A cambio De que No es cierto A ver Dónde está mi casa No la veo Se supone que Dashing Page Debe estar cerca De mi casa Está en mi casa Sí Es una manera Para Poder Identificar Donde Es que me fui Muy lejos De hecho A ver A ver A ver A ver Esperen Déjamelo ahí La pólvora Ay 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 ¿Por qué agarras Mis huesos? Espérame No te vayas Aquí tengo La pólvora Para Digo La pólvora Te di 11 Pero no importa Te venden un mapa A 11 De oro A ver Por fin Eureka Hemos conseguido Los Yo no tengo Huesos A ver A ver A ver Ahí está Ahí está Ya A ver Voy a Hacer la pólvora Sí Pólvora 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 Ay no Pólvora Vamos Ay ¿Dónde se hace la pólvora? ¿Dónde? Ah ya Oh ¿Qué? ¿Son 5? No puede ser Según yo eran 4 Pero no puede ser ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Para hacer el glitch De ver a través de las cosas No puede ser Esto ya es Épico O sea Es Épico 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 Le doy 16 De oro Al siguiente Que me traiga La La de esta Porque no puede ser Porque no puede ser O sea ¿Qué onda? Creo que el glitch Me acaba de bromear Porque Ay Ahí está Vamos a intentarlo Otra vez más Otra vez Ay Le doy 18 De oro A quien me pueda dar El siguiente De Pues sí Ya sé Tiene que Tenemos que esperar Que sea de noche Traficando Ya ve Traficando pólvora Nos vendemos Todo O sea Nos estamos tratando De vender Todo A ver A ver No se quemó Se quemó tu mapa Claro que sí También fueron los que se quemaron A ver Vamos a ver Me están alegando Que yo tengo un mapa Pero Se quemó No no es cierto Sí de hecho Yo tengo creo que el mapa De Barkmessy A ver Yo soy el mapa ahorita Que Ellos tienen Ahorita ellos Están basándose En mí En mi ubicación A ver Vamos a seguir Con la casa Ya tenemos Por lo menos Algo O sea Ya tenemos Un poco más Pero de todos modos De todos modos Tenemos Que hacer Un poco más grande La casa Porque es vital Es muy 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 importante La casa Es súper Vital A ver Vamos a colocar Estos bloquecitos Por aquí A ver A ver A ver A ver A ver Vamos a agarrar Un poco más De piedra Que por aquí Tengo Bastante Tengo Ah no Esto lo va a volver Y voy a agarrar Los 52 A ver Vamos a conseguir Digo Conseguir Vamos a colocar Más Piedra No sé si hacer un balcón Pero pues ya Eso sería cuestión De otros episodios Bueno Hasta aquí lo vamos a dejar Esto ha sido todo Aquí ha terminado El episodio 10 Y ojalá Les haya gustado Denle like Suscríbanse Pasen el video Si les gustó Y en la descripción Está el canal De Bart Messi Bueno Esto ha sido todo Gracias Adiós